¡Y sumo! ¡Y sumo! ¡Y sumo! ¡Y sumo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Que su sonrisa ya no está Y no lo puedo callar No, no, no puedo Se me hace fácil llorar Por la soledad y los recuerdos Y no lo puedo callar No, no, no puedo Es un hito brutal que me hace estallar Por dentro Y no lo puedo callar No, no, no puedo Se me hace fácil llorar Por la soledad y los recuerdos Y no lo puedo callar No, no, no puedo Es un hito brutal que me hace estallar Por dentro Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro Y también me dicen Y también me dicen Que cuando lo haces Que lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto Hoy tuvieras tanto Y tanto, tanto amor Que solo me queda El hablar de mí Y si lo hubieras hecho Antes de partir Y si lo hubieras hecho Antes de partir Y si lo hubieras hecho Hoy tuvieras tanto Y tanto, tanto amor Que solo me queda El hablar de mí